Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, hace unas horas, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, confirmó la muerte en Tamaulipas de Galdino Mellado Cruz, alias el Z9, presunto fundador del cártel de los Zetas, así como la detención de su segundo al mando. Mellardo estaba relacionado con por lo menos 13 averiguaciones previas por homicidio, extorsión y tráfico de drogas, además de armas. Así dio a conocer los hechos Monte Alejandro Rubido, esto dijo. Fuerzas federales neutralizaron a Galdino Mellado Cruz, quien era considerado como el segundo al mando de un grupo delictivo que opera en esa zona fronteriza.